La gente que viene desde Paraná de Vialidad, a Tarlito, al resto de los funcionarios que me acompañan hoy, a María Gonzón, que es una de las presidentas de la Junta donde es una de nuestras obras. La verdad que estoy contenta porque esta es una de las obras que venimos peleando desde hace bastantes años y desde el año pasado, pasado fue, que tuvimos reunión con los vecinos de Banderas, donde nos pedían esta obra, y bueno, ver que esto se concreta hoy con estas ofertas que vamos a tener. Y bueno, la idea era que sea antes del fin de año, pero vamos hablando con ellos recién, me dicen que no, que esto va a ser recién para el principio del año que viene, por cuestiones netamente técnicas y de control. Así que de mi parte, nada más que agradecerles a nuestro gobierno provincial, a Alicia, por el acompañamiento que tuve en esto. no salió en el tiempo que yo esperaba, pero bueno, salió y eso es lo importante de esta obra. Así que bueno, voy a pedirle a ustedes ahora que se presenten en las puertas sobre lo que va a pasar ahora. Bueno, el ingeniero Cristian Londero, la ingeniera Estela Ferreira, y bueno, Axel Bustos también ingeniero. Nosotros fuimos parte de la Secretaría de Coordinación Técnica, que es nuestro jefe, que es Miguel Feltes, y bueno, nos encargaron el acompañamiento en este caso para la apertura de sobre. Las dos licitaciones son desarrolladas por el Departamento de Conservación, pero básicamente lo que se trata son de calzadas sumergibles y alcantarillas, digamos, en caminos rurales. Que por ahí viene la solución a la problemática diaria, digamos, que tenemos la provincia, con el tema de las características de los suelos y, bueno, las características también de las actividades rurales de cada sector. No tengo nada más que... Gracias. Bueno, procedemos. Procedemos. Bueno, para el presente cortejo, que es el número 23, que es para la conducción de obras de arte en el Departamento Federal, la otra construcción de calzada sumergible en Ruta Provincial Número 38, sobre Arroyo del Medio, tramo Ruta Nacional Número 127, Ruta Provincial Número 6, y la otra construcción de calzada sumergible en Ruta Provincial Número 38, sobre Arroyo Mollecito, tramo Sáenz de Luna, de la provincia Número 20, de la Calzada Nacional Número 20, de la Calzada Nacional Número 20, del Departamento Federal. Gracias. Bueno, el primero oferente, Xavi, concierto de la Calzada Nacional Número, presenta la nota de invitación, miembros, firmados, declaración, casadillo, datos número 27, para la construcción de obras de arte en el Departamento Federal. Construcción de calzada sumergible en Arroyo Banderas, tramo Concripto Bernardi, establecimientos rurales, y construcción de calzada sobre Arroyo del Tigre, en Ruta Provincial Número 5, Concripto Bernardi. Gracias. ¿me llaman a la autoridad? Mira, venga, vamos a ver. La autoridad es una autoridad, como un rito de la nave. Ah, pero, no. Pero, no. ¿Eh? Ahora, el tema de costa, el derecho al índice, ¿No? 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 ¿No?